¿Se ha preguntado cómo saber qué tan efectivo es su desinfectante en la eliminación de bacterias? La Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica contesta su pregunta. Dentro de estos análisis está el análisis de desinfectantes, que lo que busca es valorar si el desinfectante en cuestión es efectivo o no en matar poblaciones bacterianas. Para ver si el desinfectante sirve se compara el número de microorganismos presentes en una superficie antes y después de aplicarlo. Si el desinfectante logra bajar a E. coli, a Staphylococosaurios y a Pseudomonas, cinco logaritmos, lo calificamos como un buen desinfectante. ¿Qué es estos cinco logaritmos? Bajarlas 100 mil veces. Si no logra bajar ninguna, no es un buen desinfectante y si baja una o dos, tampoco es un buen desinfectante, tiene que bajar las tres poblaciones. Los resultados sobre la efectividad de las marcas comerciales son privados y por eso no es posible hacer comparaciones entre las opciones que usted encuentra en la pulpería o en el supermercado. Yo limpio y uso el desinfectante, pero realmente no sé si mata o no las bacterias. Las industrias de desinfectantes y las empresas que utilizan estos artículos de limpieza en su proceso productivo son los que más recurren a este servicio de la UCR. Sin embargo, cualquier persona que requiera el servicio puede solicitarlo. El costo por prueba es de 24 mil colones. Los recursos obtenidos de la venta de estos servicios se invierten en la compra de equipo, investigación y el apoyo a estudiantes en sus proyectos de graduación. Además, un 15% se destina al Fondo de Desarrollo Institucional de la U.